A poco menos de 15 días de cerrar el primer trimestre del año 2023, se cuestionó al tesorero municipal cuál había sido el resultado del cobro de los impuestos municipales, a lo que Vega Andrade emitió la siguiente respuesta. La meta para los tres primeros meses a lo que le llamamos la feria del predial eran 700 millones de pesos, hoy faltando 15 días para que se cumpla ese plazo, ya llevamos 800 millones, más de 800 millones recaudados gracias a la disponibilidad y buena voluntad de la gente. El tesorero municipal de Tijuana refirió que el superar esta meta se debe a que los contribuyentes que realizan su pago mutual año con año tuvieran el deseo de seguir estando al corriente. Tenemos pagos de todo tipo, desde casas, habitación, departamentos, hasta maquiladora, centros comerciales. Sí, está pagando de todo la gente. Están pagando sobre todo gente que está al corriente, que el año pasado estuvo al corriente y este año quiere seguir al corriente. Sin embargo, el ayuntamiento de Tijuana presenta una gran cantidad de cuentas registradas que tienen audeudos en el pago del impuesto predial en uno o más años. El rezago son más de 200 mil cuentas que tienen muchos años de rezago, que ahí se hacen esfuerzos de cobranza porque además la ley nos lo exige. Raimundo Vega añadió que en la sesión de Cabildo pasada se aprobó un decreto el cual le beneficiará a las personas que decidan pagar sus contribuciones municipales. A partir del día de hoy, gracias a la votación del Cabildo del día de ayer, todos los tijuanenses que se acerquen a hacer el pago del impuesto predial van a contar con la condonación de multas y recargos en el pago del impuesto predial y 50% en el pago de otros impuestos. Y otras multas, excepto las que se refieren a la ocupación de espacios para gente con discapacidad y manejar en estado de ebriedad. Esos no tienen descuento. Informó para CNR Televisión, Luis González.